¡Aplausos! Por esta manera que tenéis las mujeres de pelear o sin hablar, ¿sabes? Todos son silencios, son miradas, gestos. Gestos como el de abrir el grifo de la cocina cuando te estás duchando, ¿sabes? Es que ser hija de puta, o sea... No se puede decir más con menos. Por eso en ese momento en mi casa estamos viviendo lo que yo llamo una guerra fría, ¿no? Sí, una guerra fría por la tensión que se vive y por la temperatura del agua de la ducha. Una guerra fría siempre empieza igual. Discutiendo por un tema sin importancia como tienes el disco duro lleno de porno o tu madre cuando bebe me pierde el respeto. Cuando no bebes majísima, pero bueno. Entonces empiezas a discutir, la cosa se va complicando, hasta que hay un momento que parece que se arregla, se arregla por la parte de los cojones. Lo que pasa es que en algún momento os tenéis que ir a dormir. Y ahí, ahí es cuando empieza la guerra fría. Es una tregua que ellas utilizan para hacer memoria y tú para hacer el idiota porque te crees que todo está solucionado. Sí, porque ella está mirando la tele, que tú te crees que mira la tele, o leyendo un libro. ¡No! ¡No! Está rearmándose. Está buscando titulares de vuestra relación. Ahí en su hemeroteca mental. Enero de 2011. Santi le miró el culo a mi prima. Marzo de 2012. Santi dice que no se le dan las condiciones para mover el sofá. Agosto de 2014. Cinco escapadas románticas que Santi nunca te ha propuesto. Y ahí pasas a vivir con tu enemigo. No es que haya tensión en casa, no. Es que se te carga el móvil sin enchufarlo. Y yo, os lo digo, yo sé que la cosa está mal con mi mujer cuando por la mañana se levanta y me da los buenos días. Buenos días. ¿Qué mierda es esa? O sea, alguien que se quiere no se da los buenos días, se dice... O se da un beso. Sí, se gruñen. Es así. O sea, yo los buenos días se los doy a un guardia civil cuando me para y me hace bajar la ventanilla. Buenos días, señor agente. ¿Iba muy rápido o...? O sea, yo la única vez que le he dicho buenos días a mi mujer fue la primera vez que me levanté a su lado y porque no me acordaba cómo se llamaba. Pero esto es así. Durante una guerra fría se interrumpen las relaciones diplomáticas, en casa ya no se habla, solo se tuitea, no se dice nada que tenga más de 140 caracteres. ¿Dónde has estado? Por ahí. ¿Me pasa la sal? Toma. ¿Estás dormida? Sí. Y si quieres indagar un poquito más, entonces ya te sale con el... No sé. Tú sabrás. Es jodido eso, ¿eh? ¿Te pasa algo? No sé. Tú sabrás. ¿Quieres que hablemos? No sé. Tú sabrás. Parece que huele a gas. No sé. Tú sabrás. O sea, es todo. O sea, de un día para otro pasas de tener una novia a tener una ministra. Y claro, como no os habláis, pues también evitáis veros. Que si vives en una mansión, pues te metes en la sala del billar, te haces fuerte ahí y bien. Pero claro, si es mi caso, que vivo en un piso pequeño, tipo love, además, la única forma de no verte es poniéndote una servilleta en la cabeza. Que como imagen es triste. Es triste. Sí. Os lo aseguro. Ellas también tienen su propio muro de Berlín, que es el muro de Facebook. Que utiliza para ir lanzándote indirectas, ¿no? Enamorarse es fácil. Mantenerse enamorado todo un desafío. Bailar de lejos no es bailar. Rosa ha cambiado su estado. Ahora tiene una relación abierta. ¿Qué relación abierta? Será abierta con los otros. A mí me la cerró hace un mes y no he vuelto a entrar. No, porque esta es otra. En mi casa hay mosqueos, se acabó el sexo. Que yo me digo, ¿qué tiene una cosa que ver con la otra? O sea, yo puedo hacerlo estando cabreado. No, incluso mejor, porque no me distraigo hablando. O sea, estoy a lo que estoy, estoy a lo que estoy. Pero ellas no. Se discuten. Ah, se acabó. Pues yo tengo un método infalible para que no me castigue sin sexo. La castigo yo a ella. Que no follamos igual, pero porque yo no quiero. Esta no sabe con quién se la está jugando. Sé esperar. Me desvirgué a los 25 años. Y esperar es lo único que puedes hacer. Sí, amigos, porque una relación es como la cisterna de un váter. No intentes arreglarla. La vas a cagar. No, no. Hay que esperar que se arregle sola. Y si no se arregla, pues te vas a otro baño y punto. Así que, si crees que le voy a pedir perdón, lo lleva clarinete. No se lo voy a pedir. Porque la verdad es que tampoco me acuerdo por qué nos discutimos. O sea, no, y si se lo pregunto, se va a enfadar y vamos a volver a discutir. O sea que, aunque si lo pienso, si no me acuerdo, es que tampoco sería tan importante. Así que le voy a pedir perdón en general. Ya está. Y arreglado. Tampoco quiero castigarla con otro mes sin sexo. Buenas noches. Muchas gracias.